El señor Nicolás Maduro, que llegó con su bandera cuando fue juramentado por el Estado venezolano como presidente de la República, llegó y anunció que venía con una gran lucha contra la corrupción. Recuerdo eso, lo refresco al país. ¿Qué pasó con esa ley habilitante para la lucha contra la corrupción? Porque precisamente no es, en estos tiempos no es ni siquiera el chinito de Recadi que ha caído nadie, ningún responsable de los jefes de estas mafias, les ha tocado ir a rendir cuenta. ¿Quién es el pollo Carvajal, el hombre que tiene el expediente negro de este gobierno? ¿Qué sabía los que robaban, cómo robaban y luego él se encargaba de robar a los que robaban o se entendían para que él pudiera entonces permanecer durante tanto tiempo en ese cargo? En esa oportunidad, para pasar a la segunda parte, le pedí a la Fiscal General de la República, denunciándole además la situación, que me diera una cita, porque además se trataba de un caso muy delicado, sobre lo cual hasta en ese momento, yo nunca estoy diciendo esas cosas, hubo algunas amenazas y unas cosas contra mí y le pedí a la Fiscal, aquí está mi firma, la denuncia y el recibido de la Fiscal nunca, nunca, nunca tuve respuesta alguna de la señora Fiscal.